Música 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 Que hubo, que hubo, que hubo mi raza Después de tanto tiempo, aquí seguimos Haciendo los videos Pues en esta ocasión Hoy tenemos esta troca Como pueden ver Es una GMC 2003, GMC Yukon 2003 Es la que Le toca ahora, le toca su turno Yo se que muchos Van a decir que son carros viejos pero La forma De este negocio es de ver Si te deja ganancia, si hay un poco de ganancia Hay que darle En este caso, esta es una Yukon 2003, es 4x4 Son muy Muy buscadas La gente las quiere por la 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 capacidad de Pasajeros que tienen, son 8 pasajeros Hasta 9 o hasta 10 Pueden, pueden entrar aquí Por eso Por eso es de que la gente las busca A veces En realidad, en lo personal a mi me gusta mucho Vamos a A sacar el golpe Así Así es como los amarramos mi raza Ahí esta el poste Este Este es el que le hace el contrapeso Sube la cadena para arriba Esta es la que agarra Lo detiene, para que no se vaya para enfrente Y de ahí Aquí esta La cadena que jala Aquí esta el porta power En este caso Ya no tiene el original, yo uso este Se lo adapto Ok, sigue acá Pasa por esta polea Sube por acá arriba Aquí pasa por la otra polea Y se va, y se va, y se va, y se va Hasta acá Así es como queda Y el carro En esta ocasión Lo tenemos Amarrado así Allá esta una cadena Allá esta la otra Lo tenemos agarrado hacia Hacia abajo Así es como lo tenemos agarrado Solamente lo que ocupamos Es que no se vaya para enfrente Así es como se ve por dentro No le explotaron las bolsas No trae No trae ningún otro golpe Es todo lo que trae El golpe de enfrente Este es todo el daño Este es todo el daño que trae Ustedes pueden ver El fender esta recorrido para atrás La puerta no tiene absolutamente nada Más que estos rayoncitos Todos Todo esto se daño La bisagra La bisagra no va a servir Ahí esta doblada Aquí Esta doblada El cofre pues ni hablar Es basura Esta doblado Ay pues este fender Parece que Parece que la bisagra viene pegada acá Pues voy a tener que conseguirla Y ahorita quería jalar Un poco para enfrente este Ok Ok pues mucho bla 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 Vamos a darle Para que vean como Para que vean como se jala Ahí va Ya le sacamos un poquito el golpe Ahora vamos a Vamos a cambiar Vamos a cambiar La caja del filtro Porque estaba quebrada Es lo que va quedando Como pueden ver Aquí también este Este otro plástico Esta quebrado Para poder cambiarlo Tenemos que quitar esto Toda esta pieza Y Esto también se va a tener que quitar De ese tornillo Que esta ahí arriba Eso es fácil Quitar esto Para poder reemplazar esto Este que esta quebrado Ya lo conseguimos Ahí lo tenemos Tenemos que quitar esto Y por allá esta otro Y por allá esta otro Estos dos Bueno esta quebrado Tengo que quitar el tornillo Que esta allá Aquí Ya le armamos su Su base Esta estaba quebrada también Esta Ya la cambiamos Esta base Esta base también Todo es usado Mi gente No Pero son Son partes buenas Originales Que es mejor que comprar Una Taiwan Una China Y tratar de De poner todos sus Para que quede Lo más Lo más original Tratar de poner todos Todos sus plásticos Que traiga Todos sus tornillos Como va Ahí como pueden ver Ya la armamos Ya la vamos a reemplazar Eso Quitar esos tornillos Quitar estos Por uno que no este quebrado Vamos a darle Encontrar De que Queda Un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí quedó mi gente Como pueden ver Ya se mira un poquito más Terminado Bueno van a decir Todavía la veo bien madreada Pero Ahora lo siguiente es Las luces, la parrilla Y el plástico Bueno tal vez lo voy a pintar ese Y ajustarle un poquito El cofre Si se puede un poquito más Y ahí está Listo para pintar Para que vean que no todo No todo es como la gente cree que son Cuando dicen son chocadas Como pueden ver No tiene nada de bando Este No le vamos a poner nada de bando Simplemente lijar y pintar del color que es Y ahí está lista Para Ya estamos ligando la La yuco mi raza Como pueden ver Ya la armamos Ya la armamos Ya le preparamos Los Unos rayoncitos que tenía Nuevamente vamos a lijar Con lija 600 Ya para Que quede lista Para empezar a aplicar la pintura Vamos a darle rato Vamos a darle rato Ahí quedó rato Terminamos de lijar Hasta acá vamos a pintar Nada más Ahora solo queda Un papelar Y vámonos A pintar Ahí quedó 1 Na 2 2 2 2 2 2 D 3 4 Gracias por ver el video.